Hola muchachas, bienvenidas a un nuevo vlog. En el vlog de hoy les voy a estar mostrando aquí donde tengo todo acomodado para nuestro negocio que primeramente Dios vamos a estar empezando. Les voy a estar dando un recorrido rapidito para que ustedes miren aquí como tenemos todo acomodado para empezar este negocio. Primeramente Dios, que todo salga bien y pues sí muchachas, vamos a comenzar. Con este lado de acá es donde tengo ahorita parte de las sudaderas que voy a estar vendiendo. Estas ya las tengo hechas, bueno nada más las de aquí de abajo. Aquí arriba solamente estas están hechas, pero las demás pronto ya las vamos a estar haciendo también. En la última no tengo nada, está solo porque acá tengo todas las demás, miren, en esta caja. Y pues en estos canastitos de aquí tengo varias camisetas que para en caso de que me encarguen algo, pues ahí están listas para hacerlas. De este otro lado tengo estos que están aquí, son cajoncitos de acrílico y aquí tengo los diseños que van pegados en las camisetas que ya corté con la máquina. Y acá abajo tengo los stickers, las calcomanías que también voy a estar vendiendo. Y pues aquí arriba solamente son cosas que necesito para utilizar la máquina. Estos son recortes también de stickers. Y acá de este otro lado, aquí tengo estos ganchos para colgar las sudaderas y para tomarles fotos. Tengo aquí este pequeñito donde tengo aquí las cuchillas de la máquina y algunos utensilios que necesito para sacarle los papelitos que no deben de ir cuando los corto. Este es para estar metiendo la basurita. Miren, ahí hay poquito adentro. Tengo aquí mi tableta. Estas son puras sobras que me quedan de los recortes, pero pues bueno, las voy a estar aguardando aquí por si acaso necesito que utilizarlas. Acá tengo los que tengo, los rollos que tengo del HTV, del heat transfer paper. Este, con este utilizo para cortar y pues me salen las líneas rectas. No me salen chuecas porque utilizo este. Esta es la máquina que utilizo para cortar los diseños, que es la Silhouette Cameo. Y pues aquí tengo un tapete que también se necesita para hacer los recortes. Acá tengo más tapetes que estuve comprando porque pues este ya se me le está desgastando el pegamento que tenía. Aquí miren, puse este cuadro que dice Faith It does not make things easy, it makes them possible. La fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Lucas 137 y pues me gusta verlo. Aquí tengo una silla pequeñita que utilizo para sentarme cuando voy a cortar cosas. Esta es la caja donde vienen las cosas que tengo extras como para pegar gorras, para tazas y todo eso. Entonces aquí las tengo. Aquí tengo mis tripies que utilizo para tomar fotos y para grabar y la luz. Y pues este es mi escritorio. Aquí tengo mi biblia y pues lápices, plumas, todo eso. Acá tengo la imprimidora y este es el papel que utilizo para hacer las tarjetitas de agradecimiento. Aquí ya les mostré esta caja que es donde tengo toda la mercancía, que son las sudaderas que tengo todavía, que tengo que hacerlas. Y de este lado está otro escritorio pequeño que es donde puse todo para hacerlo los de los envíos. Tengo aquí unos marcadores para ponerle el nombre de la persona que me hizo la compra para agradecerle. Y pues así miren, se llama Nuestro Negocio, Bendecida y en Victoria. Gracias por tu compra. Y voy a poner aquí el nombre escrito de la persona. Y luego dice, comparte tus fotos en nuestras redes sociales. Y pues sí, así está. Estas son las que les voy a estar pegando en las sudaderas por la parte de adentro donde va la etiqueta, que nada más dice el nombre de nuestra compañía, que es Bendecida y en Victoria. Estas son recortes que me sobraron, por si acaso tengo que escribirles o les quiero escribir alguna notita o algún versículo. Se los puedo poner también cuando los voy a estar empaquetando. Tengo una grapadora pequeñita. Esta es la báscula para pesar los paquetes y pueda poner el peso del paquete correcto. Aquí tengo estos colcomenías que estuve comprando para ponerles el tamaño de la sudadera en la bolsita esta que está aquí. Miren, esta que está transparente para que no se me olvide qué tamaño son. Y esta es la máquina donde voy a estar imprimiendo las etiquetas para enviarlos por correo. Y pues aquí ya está lista, mírenla. Y acá abajo tengo los polymellers que son para enviar los paquetes. Esta con la sudadera va a ir adentro de este otro. Y pues aquí tengo stickers, calcomanías que dicen gracias por tu compra. Y pues también los voy a estar utilizando para pegárselos allí en los sobres. Miren, les voy a mostrar alguno de los diseños. Gracias por tu orden. Dice gracias. Este otro dice dice gracias por estar apoyando mi negocio pequeño. Este otro también dice gracias por estar apoyando mi negocio pequeño. Este dice también lo mismo. Gracias por apoyar mi negocio pequeño. Y este último también, nada más este de diferente color, dice gracias por apoyar mi negocio pequeño. Bueno, entonces aquí los tengo, todas estas calcomanías que son las que les voy a estar pegando en los sobres. O también puede ser que se las esté pegando en las tarjetitas de agradecimiento. Puede ser que se las pegue por aquí o aquí abajo o atrás. No sé. Voy a pensar, voy a mirar cómo se miran mejor. Y en la parte de abajo tengo solamente papel de ese que es para los regalos, que para tapar los regalos arriba. Y pues los tuve poniendo aquí por si acaso lo quiero envolver, la sudadero o así. Y acá abajo tengo estas bolsitas que es en donde voy a estar acomodando los stickers. Estas las estuve consiguiendo en el Dollar Tree y vienen 40, miren. Pero es para que, pues así, si solamente me encargan calcomanía, las puedo poner aquí y ponerlas en un sobre para que no se vayan a dañar, no se vayan a abujar o así. Entonces aquí las tengo. Y es lo único que tengo ya aquí en este escritorio pequeño. En esta otra no tengo nada, solamente tengo una bolsita de glitter. Pero pues ahí, a ver para qué me sirve. Y de este otro lado es donde tengo la máquina, que es la heat press, donde pego los diseños en las sudaderas y en las camisetas. Aquí la enciendo y tengo aquí la regla para medir dónde es que voy a estar poniendo el diseño. Acá atrás tengo unos posters, son blancos para tomarle fotos a los diseños de las camisetas cuando ya están hechos para que pues salga solamente el color blanco y no salga nada más. Algunos también estuve utilizando este, que es un papel tapiz que encontré en el Dollar Tree. Lo extiendo y les tomo las fotos arriba y pues sale bonito ese diseño atrás. En este cajón de aquí tengo planeado aquí estar poniendo las órdenes. Ya cuando los imprima acá de este lado, las voy a estar poniendo aquí, acomodándolas y cosas así. Todavía no estoy segura, pero creo que es por lo que lo voy a estar utilizando. Aquí en este primer cajón tengo solamente cosas extras como papeles que me llegaron con las máquinas que estuve comprando para que me digan cómo utilizarlas. Tengo tape, tengo este otro que es para quitarle la pelusa a las sudaderas antes de pegarle los diseños. Esta que está aquí es una maquinita pequeña, que es una heat press como esta, pero es pequeñita. Esta la voy a estar utilizando para estarle pegando la marca de mi compañía por adentro en la etiqueta. Miren, está bien padre. Y pues es la que voy a estar utilizando. Primeramente Dios, para hacer esto, acá abajo tengo más cosas que utilizo con la máquina que corto los diseños. En este segundo cajón tengo la caja de la maquinita, miren. Esa está. Y tengo estas papeles que son para que se utilicen por encima de las sudaderas y de las camisetas cuando la pongo aquí para que no se vayan a dañar. Tengo más reglas que son para tamaños pequeñitos y pues una cinta de medir y cosas así que vinieron. Esta otro es como una almohadita que se utiliza para usar esta maquinita. Esta la pongo abajo, la camiseta o lo que vaya a pegar lo pongo arriba y luego ya pongo presión con esta. Y tengo unas libretas aquí también y esta cinta que es para estar pegando los diseños para que no se muevan cuando los voy a estar pegando acá con la máquina. Y pues es lo único que tengo aquí en este cajón. Y en el último cajón solamente son puras extensiones. Tengo otra tableta pero se está atorando, no lo puedo abrir. Así que pues ya no se los voy a poder mostrar pero sí solamente son extensiones, otra tableta y así cosas de cargadores y todo eso. Y pues eso es, este es el tour muchachas de aquí de donde voy a estar trabajando y donde he estado trabajando para abrir nuestra compañía aquí de casa. Gracias, primeramente Dios, que nos dé gracia y favor y que todo salga bien. Y pues sí, nos vemos para un próximo video que ya sería el lanzamiento de nuestra compañía. No olviden en suscribirse, en regalarme su like y en compartir este video con sus amigos o familiares. También les quería recordar que voy a estar dejando la página donde vamos a estar vendiendo nuestra mercancía abajo en la cajita de descripción por si gustan ir a ver y gustan apoyarnos con alguna compra. Les vamos a estar agradeciendo y pues sí, nos vemos para el próximo video. Adiós.